Necesitaba sus implantes en los dientes. ¿Cómo voy a sonreír con una placa que se cae? Era completamente feliz y sus fotos lo reflejan. Una sonrisa que Estela Oses Quinteros quiso mejorar, pero que una negligencia médica acusa la destruyó. Arriba por lo menos tenía 12 dientes. Ahora no tengo ninguno. Y tengo dos implantes en la nariz malpuesto. Y esta placa no puedo ni hablar ni comer. Fue literalmente desdentada. En su maxilar superior tiene 12 piezas menos y en la inferior 11. La mayoría de sus dientes estaban en perfectas condiciones. Lo más sorprendente fue que nunca solicitó la invasiva intervención que le habrían realizado dos dentistas. Yo fui por un presupuesto y me hicieron pagar un millón al contado. Vendí mi auto porque para mí era muy importante la dentadura. Y fui porque me iban a hacer un implante y arreglarme los demás dientes. Y como me había roto un diente acá arriba, en la raíz, pensé que podía hacer posible implante. Pero con la diferencia que yo soy lo más cobarde que hay para los dentistas, y les digo, por favor, que si podían ponerme un diente postizo y no hacer un implante. La intervención fue hecha el 30 de junio del año 2013 en el Centro Médico Mega Salud de Providencia. Al despertar, se dio cuenta de lo que había pasado. Cuando yo me desperté de la sedación, me encontré que tenía 10 piezas menos y 8 implantes postpartidos. Entonces, para mí fue una sorpresa horrible. ¿Que usted en algún momento le dijeron que le iban a hacer eso? No, no me lo dijeron, no me lo dijeron. ¿Cómo se debe informar a un paciente de un procedimiento como ese? Uno debe indagar ese método de consulta y identificar cuáles son también las expectativas. Para poder lograr recién un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, proponer un plan de tratamiento. O sea, siempre el resultado va a ser lo que usted me dijo. Sí, debería ser así por lo menos. Pero con Estela Oses no habrían tenido esa deferencia. Ella asegura que nada de lo que intervinieron fue avisado, mucho menos fue operada con su consentimiento. Desde ese momento en que su vida cambió, estuvo 15 días en reposo con comidas livianas, a pesar de todo lo que había vivido, creía que podía seguir adelante. Pero el problema es que hace tres años no puede comer nada sólido. Es que me olvidó sonreír. Me ha apurrido nada. Tras haber perdido prácticamente toda su dentadura, fue a pedir explicaciones a la gerencia de Megasalud, quienes para intentar remediar el error le habrían instalado una placa postiza que actualmente no está fija. Tiene problemas al hablar. El daño, dice, ha sido tremendo. Paso en la casa, jamás, nunca más he ido a un matrimonio, nunca he ido a nada, ni a una entrevista, nada. Me avergüenza hablar con gente, no sé, compañeros de la universidad. Yo tuve un buen pasar, lo tuve. Pero igual me avergüenza encontrarme con ella, así que he dado eso. Es ingeniera en sonido, terapeuta, corredora de propiedades, pero desde que sucedió todo, no ha conseguido trabajo por el estado en que se encuentra su dentadura. Se avergüenza incluso de recibir visitas en su casa. Necesitaba una solución y luego de recuperarse volvió a Megasalud, esta vez a la sucursal ubicada en el Hotel Marriott de Las Condes. Allí un segundo doctor le indicaría que todo lo que había realizado su colega anteriormente debía ser removido por estar mal instalado. Estela debía someterse a una nueva intervención. Me recibió otro doctor y me dijo, está escrito que todo lo que me habían hecho estaba malo, me tenía que sacar todo y ponerme nuevo implante y para ponerme el implante me tenía que poner un hueso. Le prometió 11 implantes y arreglar todo lo anterior, pero hoy según lo demuestra esta radiografía solo tiene 9. Tuve una larga operación, sangré mucho, terminé surcida como un becerro, sufrí mucho y viendo los últimos escáneres, en vez de tener los 11 implantes, tengo 9 en total. O sea que aquí... ¿Quién le cobró 11? No es que me cobró, engañó. Parece que les pagan muy bien por el implante. Nunca recuperó su sonrisa, actualmente solo le quedan 7 dientes. Acusa que la abandonaron. Luego de la segunda operación tuvo dolores intensos y muchos de los implantes no dejaban de sangrar. Iba que me atendieran de urgencia y el doctor Benega, que era el nuevo implantólogo, me decía... ¿Se lo negaba? Venga, venga, de 2 a 6 a esperar se ayunen en 3 cupos. ¿Se lo negaba? O sea, me dejaron botar hasta el día de hoy. Su vida cambió por completo. Esta era ella hace 3 años atrás. Ahora bajó de peso. A sus 66 años y con mucho por vivir, dice, la dejaron de brazos cruzados. Hoy está irreconocible. Producto de las intervenciones tiene los ganglios inflamados por las infecciones. Ulcerado el esófago. Sufre de arritmia ventricular severa, hipertensión y crisis de pánico. Además de una profunda depresión. Yo era una persona que trabajaba activa, que era muy social. Ahora, olvídate cómo estoy. No puedo conseguir trabajo porque esta placa se deshaga cada rato. Acá no tengo nada. Tengo implantes al aire. Me cagó la vida. O sea, me enbarró la vida. A mí me cambió la vida. Yo no tenía esta cara. Aquí tengo hundido. Aquí tengo un problema en la mandíbula, me vuela. No hay yo qué hacer. Tengo una piscina arriba que además podría ir o hacer cosas, pero no. Estoy con una grave depresión y tratándome para crisis de pánico. Nos comunicamos con Megasalud para pedir una explicación sobre el caso que afecta a Estela o sesquinteros. Pero hasta el cierre de esta nota no tuvimos una respuesta. En cambio, durante la tarde llamaron a Estela para ofrecerle una reunión con el director técnico odontológico de Megasalud. Hoy a las 9 de la mañana. ¿Usted cree que se puede sanar todo el daño que se le ha hecho en este año? Yo te mostré que tengo un hoyo y que las encías se me recogieron. No sé si ni siquiera una plata pueda caber. Yo no entiendo. Pero no voy a dejar que me hagan más daño. No puedo. O sea, ya tuve pésiles serias. No sé. Está totalmente desesperada y temerosa de someterse a una nueva intervención. A pesar de haber realizado dos presupuestos en dos clínicas dentales, duda que algún día pueda ingresar a pabellón. Además, las cotizaciones superan los 14 millones de pesos, algo inalcanzable para su bolsillo. Está endeudada con casas comerciales, bancos y cajas de compensación. Todo dice a causa de la negligencia médica. ¿Cómo te reís tú si tenés una alegría sin dientes o con los dientes colgando? ¿Cómo comes algo rico? ¿Tú crees que no me muero ya de comer? No sé, algo rico que sea sólida. Claro que me muero por comer algo sólido. Y tengo que estar con puras cuestiones caras. ¿Qué puede fallar en un implante? ¿Puede realizarse una intervención de 8 implantes en un solo procedimiento para una mujer que tiene arritmia? ¿Y si una persona tiene una arritmia, por ejemplo? Ahí se debe complementar con... No es contraindicación absoluta para la intervención. Normalmente uno hace una interconsulta a un médico. Y si el médico lo determina, se hace una cirugía con sedación consciente, con médico anestesista. Para que cualquier complicación sea manejada apropiadamente en el momento de la cirugía. El 10 de julio de este año, Estela Ose realizó la denuncia a la Superintendencia de Salud. Y le designaron un abogado mediador con el cual espera que Megasalud le dé una explicación a lo que sucedió. Mientras ella solo busca que su caso sea conocido para que nunca más vuelva a ocurrir. A la espera de la solución, que le devuelva la sonrisa que ya olvidó. Ahora, por último, lo que se pide aquí es una versión también del odontólogo. Porque si estaba muy mal, se hace un análisis antes y no después de que despierta y hay ocho pies atentales menos. Y le sacaron casi todo el tiempo. Pero aparte de esto, o sea, por lo bajo, una falta de respeto. Porque primero no se respetan los derechos del paciente en términos de que el paciente tiene que estar informado a lo que va. Eso es lo primero. Haberlo conversado, como dices tú antes, pero no tomar la decisión en el minuto en que ella está en medio de la intervención con algo tan serio como son ocho piezas dentales. Yo siento que se tiende a mirar en menos, pero aquí está la dignidad. El tema de los dentes, yo siempre he dicho que tiene que ser un tema de salud pública urgente. Porque no solamente la dignidad, hay varias otras cosas que tienen que ver con la salud pública, que es muy cara. Pero Nico, acá los doctores en general, tú también que has tenido sus señores que tuvo vuelta, cualquier cosa, cualquier cambio le consultan a una de las personas. Lógico, o sea, con cualquier doctor, en cualquier rama, especialidad de la medicina, le tienen que preguntar antes de tomar una decisión de estas características. Y en este caso, además, es algo que le afecta a su vida, en el trabajo, o sea, le ha afectado mucho esta forma. Luis Ugalde, tú bueno, tuviste la oportunidad también, tú con Milena, de conversar con ella. En el caso particular, ella, el tema de enfrentar la calle, así de extremo y de sensible es el tema, de salir de su casa por el tema de levantadura. Nacho, son varios temas, más allá de salir a la calle, tú lo escuchabas en sus palabras, el comer ya es complicado, veíamos sus fotos. Ella antiguamente sonreía en cada una de sus fotos, ahora claro, el salir a la calle, el enfrentar desconocidos, ya es un tema tremendamente complicado. Lo decían ustedes recién, muchachos, es un tema de dignidad que afecta mucho el tema de los dientes. Entonces, lógicamente, es una complicación para ella y ha sido un tremendo drama toda esta situación. Pero también de higiene, ¿eh? Tú lo mencionabas, yo creo que hacia allá ibas tú con el comentario, porque por un lado está la dignidad, esto de no querer enfrentar a nadie nuevo, a nadie que no te conozca, que no tengas confianza, porque no tiene todas las piezas dentales. Pero por otro lado está también el tema de la higiene. ¿Qué pasa con esas heridas? ¿Quedaron en buenas condiciones? ¿Están bien suturadas? ¿El procedimiento se hizo como corresponde? Porque uno tendría a agudar también, ¿o no? Claro, un sistema caro hoy día, no quiero que por Twitter empiecen los odontólogos particulares, yo entiendo, y me gustan las opiniones libres. Pero en algunos sectores alejados de la odontología, cuando hay un problema en tal, van y sacan la pieza. Y hay que, la solución integral debería ser que se repusiera esa misma pieza, porque entiendo que se tenga que sacar por un tema de salud, pero luego tiene que ver otras cosas, otros factores donde tienen que poner esa pieza también. O sea, tienen que dejarla por lo menos una pieza sustituta, ¿no? Por eso creo que debe ser salud pública. Vamos a seguir al tanto de este caso, porque la gente no puede sacar los dientes y quedar así libre, ir campante por la vida, porque le podría pasar a...